La construcción en Bolivia ha crecido casi un 9% el año pasado. Con este boom se han creado nuevos estilos arquitectónicos y los nuevos ricos bolivianos también tienen el suyo. Se llaman cholets, mansiones ostentosas con toques de la cultura indígena. Se empezaron a construir en 2006 con la llegada de Evo Morales a la presidencia como primer gobernante indígena. Desde entonces, el orgullo de ser cholo no ha dejado de crecer. Con pasión nació este tipo de arquitectura. Son cholets, mini mansiones de los nuevos ricos indígenas de Bolivia. Un espectáculo visual por dentro y también por fuera. Extravagantes y con motivos indígenas, sus propietarios están encantados con ellos. Porque nos identificamos mucho con nuestra cultura. Y también nos identificamos como mujeres aymaras, que nuestra casa también sea lo mismo. Los cholets son una mezcla entre chalets y la palabra cholo, un adjetivo racial que ahora lucen con orgullo los pocos afortunados que pueden costearse estas mansiones. Soy así. A mí me gusta así. Esto soy yo. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Y cómo ahora tengo plata? ¡Lo hago! Primero al cerrajero. Freddy es arquitecto y también el padre de este estilo. Ya ha construido 60 cholets, algunos con hasta 7 plantas. Nuestras madres han utilizado, digamos, las cerámicas hechas con diseños de guanacotas, todo eso. Eso me ha inspirado de que nos basemos en lo andino. El objetivo de estos bolivianos adinerados es doble, diferenciarse del resto y lucir su riqueza en los salones. Demostrando que el orgullo de ser cholo también está en la arquitectura.